Hoy como siempre estoy pensando en ti Contando los días que paso sin ti Todas mis canciones solo hablan de ti Hay pasados días no pude borrar Esa linda boca que me hacía soñar Viajar hasta las nubes cuando me besabas Bien dicen que el amor no se puede terminar Cuando se ama alguien de verdad Y yo a ti te amo cada día Más cuando veo tu retrato bañado Con el llanto que derrama este corazón Porque te amo y no te olvido Niña, te llevaste contigo mi vida Me dejas abierta una herida Mis días se han vuelto noches Porque sin tu amor ya nada me ilumina Es cierto, culpable yo soy de tu ausencia Que idea más tonta decirte que te fueras Me arrepiento, Dios es testigo que sin ti ya no vivo Te lo suplico Vuelve conmigo Niña, te llevaste contigo mi vida Me dejas abierta una herida Me dejas abierta una herida Mis días se han vuelto noches Porque sin tu amor ya nada me ilumina Porque sin tu amor ya nada me ilumina Es cierto, culpable yo soy de tu ausencia Que idea más tonta decirte que te fueras Me arrepiento, Dios es testigo que sin ti ya no vivo Te lo suplico Te lo suplico Te lo suplico Vuelve conmigo Niña, te llevaste contigo mi vida Me dejas abierta una herida Mis días Mis días se han vuelto noches Porque sin tu amor ya nada me ilumina Es cierto, culpable yo soy de tu ausencia Que idea más tonta decirte que te fueras Me arrepiento, Dios es testigo que sin ti ya no vivo Te lo suplico Vuelve conmigo